¿Qué tal amigos? ¿Cómo estén? Yo soy Andiogos, como aquí de Marme, y hoy estamos en un año más, en un año más para mi canal Y lo que vamos a ver en el título, hoy lo encontramos en un mega sorteo de muchísimas cosas Y básicamente, al iniciar con este sorteo, me encantaría que te dejaras un like y te suscribieras para poder seguir trayendo más sorteos como este al canal Por lo cual, petar ese botón de like Y pues nada, sin nos suscribamos, vamos a pasar con el que ir a hacer este sorteo, ¿vale? Y si chicos volvieron a ver en el título, hoy estamos sorteando 5 cuentas chetadas de Pokémon GO con más de nivel 20 Y además de esto, 100 dólares en Google Play o en iOS para que ustedes lo gasten en lo que quieran Ya sean Pokémon GO, Clash Royale, Clash of Clans o cualquier otro juego Por lo cual, como dije, es un mega sorteo y me encantaría que lo petaran a like, ¿vale? Y ustedes me tienen diciendo, pero Andy Go, ¿cuáles son los requisitos para poder participar en este sorteo, vale? Son unos requisitos muy, muy sencillos Básicamente, tienes que darle a abrir más lo que viene a ser la inscripción Y ahí te va a aparecer un apartado que dice requisitos Y tienes que cumplir todos los requisitos que se encuentran en la inscripción Para poder estar participando en este sorteo, ¿vale? El primer requisito es estar suscrito a mi canal Y básicamente, simplemente te vas a la inscripción Le das a lo que viene a ser mi canal Y ese link te va a llevar a lo que viene a ser mi canal secundario En el cual te tienes que suscribir para poder estar participando En lo que viene a ser este sorteo, ¿vale? El segundo requisito es estar suscrito a Mini Gods También, el tercero es Pietro Acción El cuarto es Nacho Limón Y el quinto es lo que viene a ser Álvaro GTAB, ¿vale? Simplemente, tienes que seguir a todas estas personas Y a ver las estés siguiendo Ya estarás participando en el sorteo de las 5 cuentas de Pokémon GO, ¿vale? Vamos a estar guardando una cuenta por canal, ¿vale? O sea, una cuenta en mi canal Una cuenta en el canal de Mini Gods Una cuenta en el canal de Pietro, perdón Otra cuenta en el canal de Nacho Y otra cuenta en el canal de Álvaro, ¿vale? Por lo cual, te tienes que pasar por todos los videos que suban estos youtubers De lo que viene a ser de este sorteo Y comentar, participo Para que, básicamente, puedas tener muchísimas posibilidades De ganar entre todos los canales, ¿vale? Además de esto, si tú quieres seguir teniendo más posibilidades De ganar, nos puedes seguir en Twitter Lo cual también va a tener lo que viene a ser en la descripción de este video Y simplemente lo tienes que seguir por Twitter Y a ver, nos sigas por Twitter También vas a tener más posibilidades de ganar Porque también vas a escoger un ganador Por Twitter Por lo cual, es que tiene muchísimas posibilidades de ganar Y, básicamente, como dije Van a ser en total 6 ganadores Por decirle así Por lo cual, espero petar ese botón de like Ya que nos estamos dejando todo el dinero Toda la pasta Para que ustedes puedan ganar este sorteo Y, pues nada, como dije Los requisitos, los guantes En la descripción de este video Le das a abrir más Y, simplemente, para que estés ahí Cumples todos los requisitos Y comentas, participo en este video Para que ustedes O que vayan a estar participando Y, pues nada, yo soy Andy Como Gamer, me hecha todo el mundo Bye